Y en el centro de esta mesa la esperanza Hay cosas que vale la pena recuperar Cooperativa de Trabajo Narampol Imprenta Macaño, siempre su mejor impresión Imprenta Macaño, La Rioja 2753, Santa Fe Bueno, tenemos la visita de la farmacéutica Claudia Contreras Que nos va a venir a comentar, ya que estamos empezando con los primeros fríos Qué es esto de la gripe y cómo podemos atenderla a la gripe Obviamente, usted ya lo dijo, con vacunas Bueno, Claudia nos va a ilustrar un poco, a ver Para recordar la historia de las enfermedades que llevan a la gripe Y que llevan a las enfermedades respiratorias que tenemos en otoño Y en invierno también, obviamente Hay que pasar el invierno, decía mi abuelo y su abuelo también Bueno, ¿cómo está, Claudia? Bien, muy bien, gracias Bienvenida a Los Olvidados Televisión Gracias Bueno, ¿cómo es el tema de la gripe? ¿Cuáles son los sectores más vulnerables, digamos, y son los que tienen que vacunarse sí o sí? Los sectores más vulnerables y los que están dentro de los grupos de riesgo son los niños de 6 meses a 2 años A los 6 meses ya se puede vacunar un niño Sí, a los 6 meses se pueden vacunar hasta los 2 años Perfecto, es una buena información Sí, los mayores de 65 años Personas que tienen enfermedades crónicas como cardiovasculares, respiratorias como el asma Enfermedades metabólicas crónicas como la diabetes, obesidad mórbida Los personal de salud Claro, que están en contacto permanente Exactamente, todas las embarazadas, personas que se encuentran en geriátricos Todo ese grupo debe vacunarse porque a la hora de contraer la enfermedad requieren Generalmente se sufren complicaciones y pueden llegar hasta ser hospitalizados Entonces, la Organización Mundial de la Salud recomienda para el hemisferio sur La vacunación antigripal como prevención para la enfermedad La que hoy la gente llama trivalente Es la que contiene las dos cepas de la gripe A y una cepa de la gripe B Ah, perfecto Bueno, así que hay que vacunarse Hay que vacunarse Los que no llegamos a 65 años pero estamos cerca No tenemos que vacunar igual Hay que vacunarse ¿Y cómo funciona la farmacia con el tema? ¿Ustedes venden las farmacias? Nosotros tenemos ¿Cubren las obras sociales? Hay obras sociales que obviamente vacunan ¿Ustedes están abiertos a todo el público? Nosotros estamos abiertos a todo el público Hay obras sociales que hacen su campaña vacunatoria Hay obras sociales que reconocen a través de sus planes las vacunas Nosotros atendemos todas las obras sociales Y bueno, la vendemos en forma particular también Con un importante descuento Tanto aquí en la ciudad de Santa Fe Como en nuestras sucursales de Reconquista Penado Tuerto y Esperanza Ah, claro Bueno, se han agrandado lo de la motor bancaria, ¿no? Sí, sí Así que tienen cuatro lugares Cuatro lugares Cuatro lugares Muy bien Bueno, te agradezco ¿Te quedó alguna cosa que puntualizar Para que los santafesinos sepan sobre el tema de la gripe? ¿Algo más? No, no, que no hay que tener miedo Hay que vacunarse Hay que vacunarse antes Hay que vacunarse Antes de que empiece el invierno Entonces el cuerpo ya generó los anticuerpos Para defendernos de una enfermedad que es tan contagiosa Y que produce ausentismo escolar, laboral Porque es una enfermedad que requiere de reposo A veces se confunde con un resfrío Entonces debemos saber los... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia ¿La fiebre es? Aparece repentinamente con fiebre muy alta Te vas a sentir debilitado, agotado Vas a sentir dolores musculares fuertes Y a veces vas a tener congestión nasal Vas a tener tos Vas a tener estornudos Pero el síntoma que más vas a sentir es la fatiga La fatiga La fatiga La fatiga y la fiebre alta Bueno Tengámoslo en cuenta Tengámoslo en cuenta Sobre todo las madres y padres Con sus hijos chicos Que hay que protegerlos en esta época Los que tienen adultos mayores Por decir una forma Y aquellos que también tienen Los problemas de las enfermedades Las enfermedades crónicas Enfermedades crónicas que relataba Claudia Bueno Te agradecemos Claudia No, gracias a ustedes Estos fueron los consejos de la farmacia De la mutual bancaria Que está en calle Tucumán A media cuadra entre San Martín y San Jerónimo Seguimos con más Los Olvidados Televisión Acá estamos con la música heavy Tenemos dos invitados Realmente Que ya se los voy a presentar Músicos Manager Bueno Hay un acontecimiento importante Este fin de semana En Marconetti En el Molino Marconetti Y bueno Quería que vengan a charlar Porque hace rato que nos charlamos Con Agustín Marcuzzi Con Juan Manuel también Que es un hacedor de eventos Digamos del rock Y bueno Vamos a charlar distendidamente Que nos cuenten Que es lo que va a ser Esto Juan Manuel Vos contame A ver que es el evento Más o menos Y después Agustín Que es un músico Que ha venido ya Este Un par de veces Con RH Este A tocar una música Es una banda muy buena RH realmente El heavy de recreo Le decía yo Un día cuando vinieron ¿Cómo están chicos? Bien Bien Muy bien Bueno Juan Manuel A ver contá Cómo es el evento En el Marconetti Cómo es la organización ¿Quiénes son estos De Tren Loco Realmente Para que los santafesinos Que el 98% No deben saber Quién es Tren Loco Este Y algunos Lo venimos descubriendo Digamos Pero vos realmente Podés hablar bien Viste De su música Y de sus letras También Bueno Tren Loco Es una banda De Buenos Aires Nacida Finales de los 90 Perdón Finales de los 80 De los 80 Claro Bueno Ahora este sábado Vienen a presentar Su último disco Vieja Escuela Vieja Escuela Vieja Escuela Ellos siempre Tuvieron En sus letras Una temática Social Una temática Bueno Denunciante En contra de En contra de De la política corrupta De la De la policía corrupta Siempre fue Denunciante De todas esas cosas Y Y Y bueno Es una banda Que viene ya Luchando hace años Y Y ya ha venido Santa Fe Varias En varias oportunidades Y ya hace cuatro años Que no Que no nos visitan Así que Se me ocurrió la idea De poder traer Esa banda Y bueno Este sábado En el Molino Marconetti Junto a los chicos Si También en las letras De Tren Loco Se puede encontrar Mucho sobre La temática De los pueblos originarios Mucha reivindicación Acerca de esa De esas luchas Del pasado Que siguen siendo presentes Y que bueno A través de la música Está bueno Que Músicos tan grosos Como ellos Sigan Trabajando Como en este último disco Que sacaron Siguen manteniendo Esa línea Y A los que A los que Venimos atrás Que somos por ahí Más jóvenes Que estamos arrancando Te da mucha esperanza Saber de que Se puede mantener Una carrera A través del tiempo Trabajando la música Seriamente Con responsabilidad No entrando En los juegos Del mercado Viste Buscando Exactamente El tema que pegue Así que bueno Eso está bueno Es muy digno En una banda En esos músicos Y hay que apoyarlo Y ustedes también Agustín El tema de las letras La mayoría de las letras De ustedes También tiene una reivindicación De los sectores sociales Importante Sí, sí Por suerte Ya hace Hace largo tiempo Que venimos Trabajándolo Desde chicos Digamos Como una cuestión Más natural Pero sí Está muy presente Lo social Y también La cuestión histórica Por ahí un poco A los integrantes Nos gustan Estas cuestiones Por ahí salen En charlas Entre nosotros Pero bueno Por ahí Militarla de la música También es importante Aportar a los Hay muchos chicos Que por ahí Que nos siguen a nosotros Que se han encontrado Con temáticas desconocidas Claro Porque enganchan Por la música Pero después Se encuentran Con las letras Claro El caso De la canción Que hicimos La última vez Que estuvimos En tu programa De Furia Calchaquí Que habla De Juan Chelemín De aquel De aquel personaje Que no aparece En los manuales Que lamentablemente No es parte De la bibliografía oficial Y por eso En la escuela No está Salvo Víctor Heredia Con su Taquiangoy Digamos Después La semana pasada Vino El compañero Marcelo Rico Fotógrafo Documentalista Que yo pasé 6 minutos De un documental Que hizo con los Macá En el Impenetrable Es decir Una cultura Fragmentada En desaparición Digamos ¿No? Y bueno Realmente Es un tema De discusión De debate Histórico Digamos Si a los indios Había que matarlo Como decía Algún sector De las luminarias Que teníamos En los 80 O realmente Había que respetarle Su idiosincrasia Y su Este Su realidad Digamos Su cultura Y su forma de vida Que todo era Compartido Y no había una propiedad Tan privada Bueno Ahora parecería Que discutir eso Parecería que somos locos Pero realmente Si vamos a los orígenes Digamos De la patria Fue Una cultura Que se impuso A sangre y fuego Sobre otra ¿No? Claro Eran los deseos Por ahí De una clase Dirigente Que no No respondían A la lógica De los pueblos originarios De como Ellos llevaban Adelante su vida Claro Bueno Juan Manuel Contame un poco más Del recital A que hora empieza Porque es más temprano ¿No? Es como todo Si no Comienza Más temprano Porque está fresquito Ahí Si Uno es por eso Yo opino A ver que Me morí de frío Me acuerdo Si si El sábado Bueno a las 8 A las 20 A las 8 Están citados Todos Y cuáles son los grupos Que están Los soportes De acá Aparte de Agustín Y los RH ¿Quién más está? Bueno Están los chicos De Vipers Una banda Relativamente nueva De la ciudad Entre Ríos Ellos hacen Un estilo Más Hard Rockero Más a Lobo en Joby Más a West Snake Toda esa onda También están los chicos De Kilómetro 19 Kilómetro 19 Son los chicos De Montevera ¿No? Si Son amigos nuestros También Amigos de la época Más jóvenes ¿Cómo se llaman? Kilómetro 19 El Kilómetro 19 Ah El grupo Se llama Kilómetro 19 Porque justamente Ellos ensayan En el Kilómetro 19 A la altura de Montevera Ah claro Si yo entendí Que eran de Kilómetro 19 Pero Perfecto Son amigos También de RH Hace mucho tiempo Compartimos Hasta músicos Compartimos Mirá Nos hemos Hecho el aguante Si En varias oportunidades Y bueno Ellos también Tienen esta cuestión De lo social La cuestión De la protesta Un poco Viste También dentro De Heavy Metal Con un estilo Diferente al nuestro Dentro del mismo Heavy Metal Pero compartimos El mismo sentimiento En las cuestiones De las letras Y de pensar La realidad De otro lugar Y dentro De la movida nuestra Que es el rock Entonces bueno Cuando pasan Estas fechas Que se junta Tanta Ebullición Dan Muchas ganas De tocar Y de estar Ahí Ahí Me dejaste Picando La otra pregunta La movida nuestra Que es el rock Pero que es Esa banda Folclórica Que armaste O que te Incluyeron Dentro de una banda Folclórica Y de que se trata Contame Gruvemente El grupo Sí El grupo folclórico Hace rato Que yo lo tenía Tenía ganas De armarlo Por una cuestión De que Siento mucho El respeto Por la música De mi país Y bueno Y los ritmos Con los que fui creciendo Que aprendí a tocar La guitarra También Y que bueno Y que casualmente Encuentro algo Muy similar A lo que hay En el rock Que es esa Cuestión más visceral Sin ir tanto A la perfección Al detalle Más que nada Al sentimiento A sentir lo que uno canta Y bueno Encontré ese canal También para expresarme Y bueno ¿Cómo se llama el grupo? Dale Manija Se llama Dale Manija Usted lo va a ver Próximamente En Los Olvidados Televisión A Dale Manija Compromiso De Agustín Marcuse Totalmente Bueno Terminamos Contanos a ver Cual es ese proyecto Que traen La banda Nacional Al teatro A ver Adelantanos algo Bueno 10 de mayo El 10 de mayo 10 de mayo En el teatro municipal Llega A Santa Fe Para mí La banda más grande De Latinoamérica La banda Rata Blanca Rata Blanca En el cual Estoy Es un honor Poder ser parte De la organización Junto A otros chicos Un chico de Rosario Y otro chico de acá Así que bueno 10 de mayo Se viene con todo Ese show Ya Rata Blanca Hacía Cuatro años Tampoco También que no venía Que no venía Claro Y bueno ¿Y dónde venden las entradas? En el teatro municipal En el teatro municipal Y bueno La ciudad de Paraná En un local De allá Se ve Paraná Esto se ve Se ve este problema Sí bueno El local se llama Rock and Power Rock and Power Ahí se pueden conseguir Y acá en Santa Fe Solamente en el teatro En el teatro municipal Bueno Muy bien Espero que ande Que ande bien En Rata Blanca Porque es una muy buena banda Bueno Uno de los pibes míos Que ya no es tan pibes El Fede Son unos ídolos para él Así que seguramente Le van a contar con su presencia En el teatro municipal Repetí el día que está 10 de mayo El 10 de mayo El 10 de mayo 10 de mayo Ni lluvia tampoco Ni lluvia Bueno Seguimos con Más música Y vamos a ver Un pequeño fragmento De Tren Loco Para ubicarlo En qué estamos De quién estamos hablando Acelero por las rutas Con mi moto Compañera Pienso en todos los amigos Que Dios puso en mi camino Soy un alma solitaria Que busca su lugar Pueblo Soy del pueblo Mono quiero Mar de almas Con el sueño Mi canción Te quiero dar Quiero Acel mundo Mono quiero Con mi caldo Con el cuero Mi caballo Se me da Acá estamos Cada cara Entre tormentas Del infierno Quiero Llévate conmigo A dar una vuelta Al mundo Los olores De mi alma Se irán lejos A rodar Pueblo Soy del pueblo Matico Matico Tres de pecero Mi canción Te quiero dar Pueblo Soy hermano De los vientos Con mi chaleco De cuero Mi caballo Pueblo Si es mi Llévate conmigo Matico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!